No siempre, un simple te extraño cambia todo Pretendes validar tu mentira de cualquier modo Vete a matar las penas con alcohol Yo estaría aquí borrando marcas de tus huellas Nunca dejé de querer, solo dejé de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando no mata muere Leer mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Esta es la última vez que te quiero Será la última vez que siento celos Para respirar amor Ya no te necesito Se nos olvidó darle cuerda al reloj Después que te fui de toda entrada se cerró Si te hacen sentir mejor la culpa es de los dos Crecer como personas, saber decir adiós Porque el amor cuando no mata muere Leer mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Nunca dejé de querer, solo dejé de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando no mata muere Leer mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Las nubes se pintan de gris y no llueve Suscríbete al canal